... El mayor ciberestafador de España tiene 23 años y es de León. Ayer fue detenido en una de las muchas viviendas que utilizaba. Vendía por Internet, hacía que el cliente se bajase una app para seguir el estado de sus productos y así obtenía sus datos bancarios. De esta forma, le vaciaba la cuenta con una facilidad tan pasmosa que hasta a él le provocaba risa. Cuando le detuvieron, estaba preparando lo que iba a ser su gran golpe para el próximo Black Friday. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se cierra el círculo de constitución de los ayuntamientos de Castilla y León y lo hace con los tres grandes que faltaban. El de León, el de Segovia y el de Astorga. En los tres, el resultado electoral estaba pendiente de recursos y en los tres, la alcaldía queda en manos del Partido Socialista. Este hombre en León, José Antonio Díez, será el alcalde durante los próximos cuatro años. Después de ocho años, el PSOE recupera la alcaldía de León. En Segovia no ha habido sorpresas y Clara Luquero va a iniciar un nuevo mandato corporativo y esta vez lo hace con el apoyo de Izquierda Unida desde dentro del Gobierno. Sus dos concejales han apoyado la candidatura de Luquero, al igual que el candidato de Podemos-Ecuo, 13 concejales mayor y absoluta, Clara Luquero. Inicia su segundo mandato el tercero, si contamos el año que estuvo, entre 2014 y 2015. Por si alguien tenía duda, Francisco Igea ha dejado claro que la sanidad es una de sus prioridades y lo ha hecho al reunirse esta mañana con una de las plataformas sanitarias más reivindicativas, la de Barruelo de Santuña. El lunes le pidieron por carta una reunión y hoy se ha subido al norte de la provincia para escuchar sus quejas. Las quejas por falta de médicos y el cierre de las guardias. Igea ha criticado la dejadez del anterior Gobierno de la Junta. La exclusión y la pobreza se enquista en Cáritas ha tenido que ayudar a 120.000 personas en la comunidad, muchos con trabajo, pero precario. La mitad de las familias españolas, según esta organización, viven al límite de la exclusión y serán los primeros en caer si llega una nueva crisis. En torno a un 25-30% de las familias o personas que vienen a nosotros en estos momentos son personas trabajando, pero con trabajos que no les permite afrontar o llegar a fin de mes. Veremos en detalle la operación Cerbero y Dúa que ha desarrollado la Guardia Civil y que ha permitido desmantelar un grupo de delincuentes que actuaba en el medio rural. Robaban en naves, en galones, solineras, en bancos de varias provincias, entre ellas Soria, y hay 13 detenidos. Estamos ya en viernes y seguro que una de las cosas que más les interesa saber es cómo va a hacer este fin de semana. Francisco Cacho, buenas tardes. ¿Cómo se presenta? Buenas tardes, Nati. Las tormentas van a ir a menos y vamos a tener un fin de semana de tiempo estable, veraniego y con temperaturas altas. Únicamente van a quedar algunas nubes en el norte que podrían dejar algunas tormentas en áreas de montaña, mucho menos intensas que la de los últimos días. Eso sí, el lunes esperamos otra vez chubascos y bajada de las temperaturas.